Ahí va. Bien, buenas tardes, buenas tardes noches. Hoy tenemos tres cuestiones un poco distintas para mostrar. Por un lado vamos a trabajar un poquito sobre, o a mostrar una librería de R que implementa el stemming para idioma español, que era algo que nos había quedado de cuando trabajamos con features textuales. Luego vamos a mostrar algunas estrategias de visualización de reglas. Algunos plots sobre reglas con la librería Arrull Viz. Hay un punto del trabajo del TP2, que también vamos a mostrar hoy, que aborda la cuestión de la visualización de reglas. Y luego vamos a mostrar cómo a partir de textos y de las letras de las canciones podemos generar transacciones que luego se conviertan en reglas. Es un tip, la idea es que les quede para cuando desarrollen su TP2. Que después Santi va a explicar mejor de qué se trata. Ya está, ya lo linkeó Elo en el sitio del curso. Es bastante más concreto que el TP1, más corto me parece. Pero bueno, después lo vamos a explicar en detalle. Lo primero que prometimos era mostrar esta librería, que es Snowball C. Que tiene implementado Stemming en español para R. Tiene concretamente dos funciones implementadas. La primera es GetStemLanguage. Que básicamente te devuelve una lista con todos los lenguajes en los que está implementada Snowball C. Por suerte para nosotros uno de los idiomas es el español. Y luego tiene una segunda función, que es Word Stem. A la cual espera recibir una lista de palabras. O una lista de palabras. Y otro argumento que es opcional, que es el lenguaje. Y lo que devuelve es la raíz de cada una de esas palabras. Imagínense que tenemos un vector de palabras. En este caso lo que hicimos fue agruparlas lógicamente. Son todos que tienen que ver con el verbo ganar. Las palabras, pero uno podría tener un vector de palabras totalmente disímil. Y lo que va a devolver es un vector de la misma longitud. En el cual va a estar estimizado, si se quiere. Es cada uno de los términos de esa lista o de ese vector que le pasamos. Fíjense. Le pasamos el vector Word, que tiene las palabras ganar. Gana, ganador y ganadores. Y les decimos que haga el Stem en el lenguaje español. Lo que me va a devolver es la raíz de cada una de las palabras. Recuerden que lo que hacíamos con el Stem es llevar las palabras a su raíz morfológica. A partir de un algoritmo que se llama el algoritmo de Porter. Que seguramente lo van a ver luego más en detalle. Y acá ven, para la palabra ganar, lo lleva a la raíz gan. Para la palabra gana, lo lleva a la misma raíz. Con lo cual acá va a haber dos features, dos palabras que las lleva a la misma raíz. Con lo cual ahí lo que estamos haciendo es reducir el espacio de representación del verbo. Es decir, dos palabras que tienen un significado muy similar. Unificamos la forma de representación de manera tal de reducir la dimensionalidad cuando trabajamos con features textuales. Y para estas dos palabras, ganador y ganadores, los lleva también a la misma raíz. Básicamente eso es lo que hace la librería. Acá hay un segundo ejemplo. Este ejemplo se lo robé amablemente a Santiago de la teoría. Donde hay 16 variantes del verbo efectuar. Le pasamos, fíjense, ahí vemos que son 16. Y le pasamos, le hacemos el stemming de esas 16 palabras. Y vemos que el vector que devuelve, también con 16 posiciones. Lo que está haciendo es llevar todas estas variantes de efectuar a la misma raíz morfológica. Ahí vemos la potencia por ahí de esta técnica. De hecho, si le aplican un len, un unique, que toma los términos únicos de esa lista, de ese vector, me devuelve una única palabra. Esto es un poco para graficar lo interesante de aplicar stemming en texto. No sé si hay alguna duda hasta acá. Si no muestro cómo lo aplicaríamos en las canciones en español con las que ya estuvimos trabajando. Sigo. Acá yo lo que hice fue generar una función. Que lo que hace es convertir el data frame de canciones en español a un corpus preprocesado. Y básicamente le apliqué todas las operaciones de preprocesamiento que habíamos trabajado en la última práctica. En realidad, removemos los encabezados de genios, quitamos símbolos, removemos stock words. Bueno, le pasamos cuál es el idioma para saber qué lista de stock words aplicar. Pasamos a minúsculas, removemos números, acentos, espacios, y generamos el stem. Acá lo que decimos con cada parámetro ponemos igual true, es el valor del parámetro por defecto. Si yo no paso el parámetro, por defecto va a tomar el true. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que vamos a hacer es tomar el corpus de las canciones en español. Recuerden que esto era generar un data frame que pasaba el nombre del artista, el nombre de la canción, y la letra de la canción. Le pasamos con el stemming en true, es decir, aplicando stemming, ese corpus, digamos. Ah, perdón, me había corrido la función. Y para mostrarles cómo queda la función, sin aplicar stemming, y luego aplicando stemming, como para entender también algunas de las cuestiones que trae parejadas cuando aplicar stemming. Ahí va. Sí, fíjense. Visualizamos la letra de la primera canción, que era esa... Ya le digo cuál era. Robarte un beso de Carlos Viva, y fíjense las palabras cómo aparecen, ya preprocesadas y con el stemming. Es como que te las recorta, empieza a perder también legibilidad, si se me permite el término, a esos términos en español, si bien la ventaja es que se achica el espacio de representación de las palabras, por otro lado, en muchos casos, por ahí queda ilegible el texto que es resultado de ese stemming. Como para que tengan en cuenta los pros y los contras, ¿sí? Pero bueno, recuerden que el objetivo principal del stemming es reducir el espacio de representación de los textos, de los tokens, y eso, como vemos con el ejemplo, sobre todo el ejemplo del verbo efectual, lo logramos, ¿no? No sé si hay algo acá, él o Santi, o alguna consulta, si no pasamos a la siguiente cuestión. Continúa Juan, tranquilo. Espero que haya alguien del otro lado. Lo hice más que nada para saber que estaba. Bien, la otra cuestión que queríamos mostrar, si es la librería Rusebiz, para que vean algunas variantes de visualización de reglas que podemos aplicar. Vamos a utilizar de vuelta el dataset Grocery, que utilizamos para el labo de reglas, pero además vamos a instanciar la librería Rusebiz, toda la documentación de todos los gráficos que vamos a mostrar, y más, está en este paper, que está subido a CRAN, al repositorio, a la web en realidad. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es generar las reglas, y el input para las funciones de visualización van a ser las reglas que hayamos generado, o un subconjunto de reglas que podamos haber filtrado con subset, por ejemplo, que es lo que vimos en el labo pasado. Todos los gráficos van a estar implementados sobre la función plot. Esta no es la función plot de Rbase, sino que va a tomar la función plot de esta librería Rusebiz. Fíjense, si le paso un plot de las reglas, que como decía, esta función plot es de esta librería, fíjense lo que genera. Un gráfico, un plot de punto, un scatter, con la confianza y el soporte, y además, como tercera dimensión, el valor del lift. Cuanto más rojo, más fuerte es el color del punto, se muestra un lift más alto. Es interesante porque uno puede empezar a ver con la configuración de hiperparámetros, la generación de reglas, que en este caso era un 1% de soporte y un 1% de confianza, por donde andan, en términos de las métricas de selección de reglas, las reglas que generamos, a partir de esa corrida. Acá le da un resumen de la cantidad de reglas. Otra cosa que podemos hacer, sobre el mismo gráfico, es modificar cuáles son las métricas de selección de reglas que aparecen en cada uno de los espacios de representación, es decir, en cada uno de los ejes, y cuál es el que se representa a través del color del punto. Esto lo hacemos con este parámetro y para, digamos, en este caso lo que quiero hacer es representar la confianza a partir del color, del texto. Y básicamente lo que hace es modificar la forma en la que se visualiza o el lugar en el cual se representa cada una de las métricas de selección de reglas. Cualquier cosa me paran y no sigo hablando solo. Otra de las posibles plots que podemos ejecutar es este que está bastante piola. Todo esto está a disposición que básicamente lo que hace también es un plot, un scatter, pero lo que permite visualizar es la cantidad de ítems de los ítems set de cada regla. Fíjense, por acá están, en rojo marcan las reglas que tienen un solo ítem, en verde las que tienen dos ítems, y en celeste las que tienen tres ítems. Está contando la cantidad de ítems del antecedente más el consecuente, es decir, de todo el ítem set que genera las reglas. Eso es importante plantear. Si bien acá ven es muy sencilla la forma de plotearlo a partir de una vez que tenemos que generar la regla, este script ya lo compartimos con Elo en el sitio de la materia. Otro gráfico que está piola, que terminé de aprender a usar en la clase del martes, es un gráfico similar a este, pero de carácter interactivo, básicamente planteando el parámetro interactivo en true, fíjense, es un gráfico muy similar, pero lo interesante de esto es que uno, bueno, empiecen a aparecer, me vuelvan a aparecer los valores, si en algún momento lo quieren hacer, se los muestro. paciencia, paciencia, paciencia. Era cuestión de paciencia, ¿no? Sí. A mal puerto, bien. Bien, ahí está. qué es lo interesante de esto, es que yo, por ejemplo, en los otros gráficos, en los gráficos anteriores, yo sabía que había alguna regla que tenía 3D lift y un soporte bajo, o esta podría ser interesante, que tenía un lift mayor a 2, como explicó Santi, que muestra cierta dependencia entre el antecedente y el consecuente, y un soporte del 5%, pero no podía saber qué regla, yo en este caso con un inspect, yo le podría decir quiero esta regla, la aplico el inspect, y lo que me va a dar es cuáles son las reglas que están ahí. Bueno, en este caso se rompió, pero mejor vean el video del... Lo detonaste, no, no, que salga lindo este, que el... El mío me gustó más el del mar. Nada. Había más público, por eso yo con poco público no... Llegó a ver igual las reglas. Sí, sí. Llegó a ver, después lo podemos editar tranquilamente, tal cual. Ah, perdón, no cargue a Rubí. Ahí está. Dale, que el público se renueva, decí. Sí. Se va el público para que se renueva. Ahí va. Sí, yo podría entonces, de alguna manera, hacer ese inspect, ¿sí? O filtrar las reglas. Ah, podría decir, bueno, a partir de un mínimo de confianza y recortarlas o hacer un zoom, ¿sí? Para arriba o para abajo luego de ese filtro. Sí, es interesante por ahí más que nada el tema del inspect, porque a medida que yo voy jugando con el gráfico y viendo cuáles son las reglas que tienen métricas que por ahí me interesan, yo puedo saber de qué reglas se trata. En este caso, por ahí no es interesante porque no tiene un antecedente en este caso, pero bueno, uno puede ir explorando como un poco vimos en la teoría, hay dos cuestiones, dos aspectos que uno debe tener en cuenta cuando empieza a filtrar reglas. La primera es las métricas de selección de reglas, que en eso fue bastante incisivo Santiago tanto en esta clase como en la anterior y la segunda es el conocimiento que aportan, es decir, no alcanza con que tenga un lift alto o un soporte alto, sino que luego esa regla en sí misma sea interesante. En este caso no es lo que sucede. Por ejemplo, ahí Juan, a ver, hacelo un zoom a las que están entre lift 2, ¿sí? Las que aparecen más rojitas ahí que tienen, están dentro del MinSupport, ahí para arriba, ahí va, perfecto. Sí, bien. Esas son reglas que si bien tienen bajo soporte o están en el límite, son reglas interesantes porque tienen alta confianza, tienen tienen un lift que garantiza que no provienen de ítems independientes, ¿sí? Entonces, está es tan bueno empezar a explorar por ahí ese tipo de de reglas. Perfecto. Ahí hay una regla ahí muy interesante, uh, perdón, interrumpí. No, no, dale, dale, dale. La de yogur con berries está buena esa, ¿sí? Que los que compran yogur también compran frutos rojos. Abajo de todo, una de las últimas, reglas. Ahí. Ah, acá está. Sí, estamos hablando de 90, el support count debe ser cerca de 90 porque este dataset tenía alrededor de 9800 transacciones. Sí, fíjate que una de las ahí, sí, son todas entre 100 y 90 si te fijás los support count de ahí y por el área donde hiciste el query. Sí, pregunta. No, una cosa más bien si es posible lograrlo o por ahí es muy complejo para lo que es a rules. Ya pensando como para darle un paso más a esto e introducir cuando vos tenés identificado por ejemplo un cliente y sus transacciones recurrentes se puede crear reglas para como descubrir qué te compra recurrentemente y si hay un lift en esa recurrencia digamos. Si se puede como introducir una asociación no tanto entre productos sino más bien entre por ejemplo una transacción. No, bueno, habría que cambiar la lógica del carrito ahí. Claro, pero se podría. Sí, de hecho Mauro en la en el encuentro no de la semana que viene sino la próxima cuando veamos sistemas de recomendación un poco la lógica en alguno de los dos en uno de los dos enfoques es esa también que te dé reglas que permitan a partir de lo que ven otros usuarios por ejemplo que es el ejemplo que usa Leo parecidos o el mismo usuario antes que te recomienda otras cosas. Eso se puede hacer a partir de reglas. Pero es como dice Santiago no con esta conformación del carrito porque no tenés cliente adentro. Claro, sí, habría que incluir el cliente obviamente dentro. lo que tiene algunas veces que no escala no escala tan bien como otros algoritmos de recomendación más utilizados suele digamos todo lo que sean los abordajes basados en de recomendación basados en reglas o en algoritmos de machine learning son un poco más pobres que otras soluciones que hay como filtros colaborativos esas cosas que vamos a ver en sistemas de recomendación buenísimo otro gráfico este creo que es el más feo pero bueno lo que hicimos fue hacer una guía de todos los que aparecen en el paper de la librería acá básicamente lo que representa por ahí puede estar piola este si uno hace un subset de de reglas acá lo que te muestra es del lado izquierdo es decir en el antecedente te muestra los ítems dándole un ID de ítem para no ponerlos en este caso 88 ítems diferentes le da una ID a cada uno por ejemplo el chocolate especial o algo así es el ítem 87 entonces debe aparecer por acá y de este lado aquí muestra el consecuente de vuelta los ítems entonces que es lo que muestra las relaciones es decir la intersección es la relación entre un ítem y otro y la intensidad del color tiene que ver con el soporte un poco esa esa es la idea esperen que lo voy a probar lo prometí la otra y no lo hice pero ahí resulta por ahí un poco más interesante uno ve que acá que el ítem 3 con el ítem 5 tiene un soporte alto esto se lee de esa manera es un poco la idea de ese gráfico bien y el último que es esta piola tiene que ver con un gráfico de coordenadas paralelas ya lo vimos aplicado a el gráfico de coordenadas paralelas aplicado a otro tipo de instancias en este caso a reglas ¿cómo se lee esto? cada una de estas líneas es una una regla diferente si tomamos esta regla por ejemplo lo que dice es que tiene en la posición 2 el ítem yogur en la 1 la leche ¿sí? y en el consecuente el curd que era como un queso me dijiste Santiago ¿no? sí un suero un suero y además tiene dos cuestiones adicionales la intensidad del color ¿sí? representa la confianza y el ancho de la línea representa el soporte es decir esta sería una regla que tiene una confianza por ahí alta porque tiene un color bien marcado pero un soporte relativamente bajo porque vieron que el ancho de la línea no es como puede observarse en este que tiene un ancho más más definido más grande pero es un poco así como como se lee esto para una cantidad y así lo dice la documentación oficial para una cantidad considerable de instancias puede resultar piola es decir en este caso con diez reglas me parece que se ve bastante bien a medida que uno empieza a agregar reglas esto se empieza a asemejar como habíamos visto cuando vimos análisis exploratorio a un plato de fideos entonces ahí hay que tener ese reparo de subsetear las reglas antes de aplicar este gráfico pero bueno me pareció interesante para mostrar no sé si hay algo más si no paso una consulta Juan ahí en el caso de por ejemplo de manteca arriba de todo váter esa está incluida dentro del conjunto pero no estaría usada ninguna regla para ese gráfico ah sí es consecuente en la última está muy clarita ahí la vi no no me había quedado eso te iba a decir está muy clarita pero se ve está 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 es el consecuente de una de las reglas está está acá sí que además pareciera medio que está en el límite del soporte y la confianza porque está casi transparente si no veía la línea digo qué raro que no tiene ninguna sí pero está bien no te lo iba a poder explicar porque si no parecía ninguna ¿qué hace ahí? claro ¿qué hace eso ahí? pero bueno gracias a Dios gracias a Rules bueno hasta acá un poco los gráficos que tienen que ver con reglas de asociación después sé que seguramente no llegaron a ver demasiado esto lo actualizamos el lunes pero bueno cuando lo vean nos preguntan de hecho esto un poco buscamos que lo exploren para el TP2 bien y la última cuestión que tiene que ver con el práctico el labo en realidad agregamos está cargando ahí ahí se ve ¿no? las consignas agregamos hacia el final una serie de consignas dos en realidad nada más que igual ahora vamos a mostrar cómo se hace les dimos ahí alguna ayuda algunos tips para generar reglas a partir de los términos que generábamos recuerdan la matriz de término documento que generábamos con con las letras de las canciones en español en el labo en el labo 8 hace dos semanas bueno la idea ahora es amasar un poco esas letras de canciones para conformar una matriz documento término y luego generar transacciones que a su vez después vamos a a partir de las cuales vamos a entrenar o a generar reglas ¿sí? esto es un poco lo que vamos a hacer está en el punto 3 y bueno nosotros ahora lo mostramos bien vamos a ahorrar la memoria para no desconcentrarnos así por si estuviera ahí de tranquilo y vamos a cargar ¿sí? recuerdan la colección de las letras en español que ya teníamos guardada en Mongo si estuvimos trabajando jugando un poquito con el labo 8 bueno esto es para borrar la conexión pero ya tenemos acá las letras de las canciones acá la función que comentamos antes ¿sí? que básicamente hace todo lo que vimos en la clase de features textuales pero lo pasamos a una función para que lo tengan a mano en este caso fíjense que no aplico stemming ¿sí? fue una cuestión de que después ustedes puedan interpretar en este caso interpretar las palabras porque si no lo que pasa es que recorta los términos y por ahí ahora para jugar termina siendo menos entendible para ustedes después probablemente sea una buena estrategia ya lo vamos a ver hacia el final cuando procesemos o generemos reglas ¿sí? genero mi corpus preprocesado ¿sí? a partir de lo que a partir de todas las técnicas de reprocesamiento de texto que estuvimos viendo ¿sí? lo que hacemos un inspect que es como como sabíamos que quedaban nuestras letras de canciones en español y luego lo que creamos fue una función también que dejamos a disposición que va a transformar este corpus de documentos preprocesado en una matriz de término documento ¿sí? esta función recibe tres parámetros recibe el corpus de documentos ¿sí? que es el que ya preprocesamos arriba con la función que mostramos la la técnica de ponderación de los términos recuerden que cuando trabajamos con una matriz de término documento había diferentes formas de ponderar la importancia de los términos de la aparición de los términos en cada uno de los documentos ¿sí? recuerden que el que utilizamos en el labo 8 era la frecuencia es decir contar cuántas veces aparece ese término por cada documento ¿sí? en este caso vamos a usar otro pero bueno esto lo dejamos con un parámetro para que ustedes puedan ir cambiándolo y el tercer parámetro que genera nuestra que toma nuestra función es la cantidad de términos con los cuales yo voy a trabajar básicamente ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál es el producto que quiero que se imaginen que va a tener de esta función? es una matriz en la cual vamos a tener en cada línea en cada línea vamos a tener un documento y en cada fila y en cada columna vamos a tener un término distinto y en la intersección de fila-columna lo que vamos a tener es una métrica de ponderación de la importancia del término para ese documento ¿sí? que no en el otro caso era la frecuencia acá vamos a utilizar ahora bien ¿qué es lo que estamos haciendo? acá lo que nos permitimos en la licencia nos tomamos con esta función es determinar y dejar fija la cantidad de columnas que va a tener la matriz es decir yo no voy a utilizar todos los términos que aparezcan en el corpus sino que voy a utilizar los primeros n términos más utilizados o mejor ponderados en el corpus ¿sí? esto es lo que voy a utilizar entonces me va a quedar una matriz de 748 filas porque hay 748 documentos en este caso los documentos son canciones en español por n columnas este n va a determinar este tercer parámetro ¿sí? va a depender de este tercer parámetro ¿se entiende la idea? espero que sí si no me puede clarísimo perfecto bueno lo que hacemos lo primero que hacemos es tomamos esto ya lo hicimos en una reunión anterior el corpus preprocesado y vamos a aplicarle una métrica de ponderación en este caso la que vamos a usar es TFDF ¿sí? que me permite recuerden ponderar por un lado la importancia del término en el documento pero tiene una normalización de la cantidad de veces que aparece ese término en todo el corpus de manera que todos los términos que aparezcan mucho en un documento pero a su vez aparezcan mucho en todo el corpus le va a bajar el peso ¿sí? en este caso para el ejemplo usamos S ustedes podrían utilizar cualquiera porque esto está parametrizado y luego lo que vamos a hacer es pasar esto a una matriz recuerden que lo que generaba esta función una clase no sé bien cómo está implementado creo que es una clase es es una matriz esparza así que era una matriz como que tenía estado utilizada en memoria bueno yo lo paso a una matriz convencional que podemos imaginar como un conjunto de filas y columnas luego en función del tercer parámetro n-terms es decir la cantidad de términos con los que quiero trabajar ¿qué voy a hacer? me voy a generar una lista ¿sí? con los n-terms más pesados para todo el corpus ¿qué es lo que hago yo? básicamente agarro recuerden que esta función term-document por ahora yo tengo los términos en las filas y los documentos en las columnas entonces ¿qué hago? yo le aplico la función rowZooms que lo que va a hacer es sumar para cada término que es una fila va a sumar todas las columnas para cada fila entonces ¿qué es lo que va a obtener ahí? lo que va a obtener es la suma de ponderaciones del término en todas las en todos los documentos ¿sí? ¿se entiende ahí? entonces ¿yo después qué hago? lo ordeno de manera decreciente de manera que en la lista me queden primero los términos con mayor sumatoria de ponderación en todo el corpus y hacia el final hacia la cola los términos con menor ponderación y con el GID lo que hago es recortar esos términos es decir bueno yo acá en esta sin aplicar el GID hasta acá yo lo que voy a tener son todos los términos del corpus ordenados de acuerdo a la sumatoria de la métrica de ponderación de mayor a menor ¿sí? pero con esta perdón ¿sí? pero luego con el GID lo que hago es me quedo con los primeros N ¿sí? de manera de dejar únicamente en mi matriz los más importantes ¿sí? y luego ¿qué hago acá? bueno yo tenía esta matriz término documento en donde estaba el término en la fila el documento a la columna si yo le aplico el Names la función Names de esta lista el nombre de cada una de estas de esas celdas es el término entonces ¿qué voy a hacer? me voy a quedar de la matriz solamente con las filas ¿sí? cuyo nombre para las cuales como término aparezcan los términos frecuentes ¿sí? y además le aplico un SORT esto es absolutamente opcional que es básicamente para que me aparezcan primero las columnas que me aparezcan las columnas ordenadas alfabéticamente primero las que empiezan con la A y hacia el final ¿sí? las de la C entonces yo acá lo que estoy haciendo es quedándome con una matriz que tiene una tantas filas como términos frecuentes y tantas columnas como canciones en español y luego ¿qué hago? le aplico esta T esta T que es transpongo la matriz ¿sí? ¿para qué? para empezar a hablar en los términos que venimos hablando es decir yo quiero que mis transacciones sean las canciones y mis ítems sean los términos entonces ¿qué hago? pongo las canciones como filas y transpongo y pongo los términos como columnas ¿sí? si recuerdan de la reunión pasada la forma de pasar desde una lista o de una matriz a transacciones por cada fila lo iba a tomar como una transacción y cada columna lo iba a tomar como un ítem eso es lo que quiero por eso lo transpongo los términos que estaban como fila o paso a columna y viceversa ¿entienden? y luego ¿qué es lo que voy a hacer hacia el final? voy a pasar la matriz a binaria ¿qué es lo que digo? en aquellos en aquellos celdas ¿sí? recuerden que yo acá tengo una matriz que tengo documentos y términos en aquellas intersecciones para las cuales la matriz valga más que uno lo paso a uno entonces me va a quedar una matriz ¿qué va a ser? va a tener o unos o nada ¿se entiende? va a ser una matriz que va a tener uno para aquellas combinaciones de documentos y términos que existe el término en ese documento y no va a haber nada para los términos que no aparecen ¿sí? esto básicamente ¿por qué lo hacemos? lo hacemos básicamente por una cuestión yo acá en realidad para que funcionara para todos debiera ser serio pero bueno no importa para que sirva también para TF y F ¿para qué hacemos esto? recuerden cuando nosotros transformamos no sé si tienen la cabeza en mente cuando transformamos el data frame ¿sí? un data frame que tenía un atributo numérico cuando lo transformamos lo que hacía es para los atributos numéricos ponía el nombre de la columna igual el valor que mostraba ese atributo numérico el problema de eso es que como nosotros queremos como bien decía Santi buscamos coocurrencia de distintos hechos ¿sí? si yo hago eso lo que estoy haciendo es la matriz aún más esparza ¿sí? entonces la idea acá es marcar presencia o no presencia de los términos en los documentos y por eso la binarizo digamos la paso a binaria a esa matriz ¿entendió? cualquier cosa me para ¿sí? y acá que hago una vez que pongo la función en memoria le paso el corpus preprocesado la métrica de ponderación del que podemos aplicar para el término documento que en este caso es TF y DF antes habíamos trabajado con TF que era frecuencia del término y lo que digo es recorto a 150 columnas ¿sí? me interesa solo las primeras 150 términos más importantes de mi corpus si le aplicamos un view fíjense que es lo que vamos a tener ¿cómo se lee esto? este es el documento 1 es decir la canción 1 es arrobarte un beso el de Carlos Vive y como columnas van a aparecer todos los términos de mi corpus ahora bien las palabras que aparezcan en esa canción van a aparecer con 1 y las que no aparezcan van a aparecer con 0 ¿sí? y así va a pasar para si Dios quiere si diría que está para los 748 canciones que conforman mi mi corpus ¿sí? bueno espero que se entienda bien una vez que tenemos esa matriz de 1 y 0 lo que podemos hacer como vimos en la en la en la reunión pasada es con la función transaction pasar esa matriz a transacción ¿sí? si yo esto puedo si le aplico bueno corro el nombre de las transacciones y como ven 748 transacciones con 150 ítems diferentes ¿sí? ahora bien si yo recuerden que con la función inspect del paquete a rules yo podía inspeccionar las transacciones yo acá con el gil lo que hago es quiero ver las primeras tres ¿sí? ahora bien ¿por qué está esto? ¿por qué está precedida la función del nombre de la librería y dos veces dos puntos? porque si yo lo corro directamente vamos a entrar en conflicto ¿por qué vamos a entrar en conflicto? porque como vimos tenemos dos librerías en memoria una es TM y otra es ARRULS que tienen implementada la función inspect recuerden que utilizamos la función inspect del módulo TM de la librería TM que es TextMining para inspeccionar los documentos que conforman un corpo y también utilizábamos la función inspect de la librería rules para jugar o indagar en las reglas que habíamos generado antes ¿sí? bueno la idea de y también en las transacciones la idea es que tenemos que indicarle en este caso a AR que el inspect que quiero utilizar es el que voy a implementar en la librería rules porque si no ¿qué es lo que me dice? ¿qué es lo que me está diciendo acá abajo? no tengo no es aplicable el método la función inspect a la clase transacción ¿sí? ¿por qué? porque está mirando la función inspect del paquete TM ¿sí? entonces si yo lo aplico acá podemos ver los primeros tres transacciones que conforman mi corpus ¿sí? o mi mi item set mi item set ¿sí? fíjense estos son los términos ¿sí? que aparecen en la canción 1 los términos que aparecen en la canción 2 y los términos que aparecen en la canción 3 ¿se entiende la lógica? ¿quedó alguien de los lados? sí estamos jugando perfecto bueno y ahora por último antes de dejarlos ir lo que vamos a hacer para ratificar un poco lo que comentábamos en la semana pasada es que bueno el desafío está en generar las transacciones y que esas transacciones sean representativas y que nos permitan matchear distintos items de nuestro negocio de nuestro dominio pero una vez que tenemos las transacciones yo puedo generar las reglas sin demasiada dificultad en este caso fíjense esto un poco para levantar lo que decía Santi hoy corrimos reglas con un 10% de soporte como mínimo la realidad es que esto si lo intenta correr con un 1% como veníamos corriendo para la groseril iba a decir macho te quedaste a mí por lo menos en mi compu que tengo 12 gigas te quedaste sin memoria aumentá el soporte mínimo esto un poco lo comentó Santiago y con ese soporte fíjense que un soporte bastante bastante alto genera 923 reglas ahora bien vamos a inspeccionar las 30 reglas por ejemplo y ya terminamos que tienen mayor list lo que hacemos acá es inspeccionar las ordenadas por list de manera decreciente las primeras 30 y empezamos a ver qué es lo que pasa acá fíjense acá lo que dice es que cuando aparece la palabra baby noche y siempre también aparece bebé quizás habría que ver el algoritmo de stemming pero podría ser interesante hacer un stemming porque empiezan a pasar cosas baby y bebé tendrían un significado muy parecido quiere quiero me parece que aparece por algún lugar y esas cuestiones que después con las cuales van a tener que renegar por acá aparece quiere y en algún lugar aparece quiero quizás ustedes podrían querer que aparezcan como una única entidad en su conjunto de datos para eso hay que aplicar alguna transformación utilizando diccionarios o incurriendo en el stemming otra de las cuestiones que podríamos ver es por ejemplo a ver cuáles son las reglas que tienen la palabra amor como consecuente acá podemos ver bueno que como aparece la palabra dímelo y solo aparece amor y cosas así la realidad es que acá van a tener que explorar e indagar bastante van a encontrar cosas piolas otra cuestión que por ahí presentamos la semana pasada que les puede servir que es un detalle ya lo saben hacer pero podemos proponerlo nosotros es el hecho de empezar a mezclar los términos que aparecen en los documentos que es lo que hicimos acá con por ahí las features numéricas de las canciones discretizadas yo podría discretizar por ejemplo no sé el tempo o cuál era la bailabilidad y esas cosas y ver qué pasa con un danceability alto qué palabras aparecen con un danceability más bajo qué palabras aparecen empezar a indagar y a jugar enriqueciendo un poco el set de datos el set de transacciones o el set de item set hablando de manera más técnica ¿sí? un poco esas son las ideas que queríamos transmitir en la reunión de hoy no sé si hay algo más Santi o alguna consulta o alguna consulta sino ya acá terminamos no en relación a la práctica ya está Juan me parece que está súper completa con eso me parece que está bien lo que podemos comentar un toque es sobre el TP entregable perfecto a ver que hago una pausa que no se puede un toque un toque Gracias.